Música Lo que pasa es que los chistes a veces... Dicen que estamos muy tímidos el día de hoy, no es así, lo que pasa es que tenemos una audiencia diferente en el estudio. Muy especial. Nos tenemos que comportar a la altura, pero no estamos tímidos, no, vamos a estar temidos más adelante cuando lleguen los gauchos y le pongan la carne argentina a la parrilla. En vez de tímidos, temidos. Este fin de semana se cumple un torneo de voleibol de playa en el Downtown de Fort Myers. La competencia se cumplirá el viernes 6 de agosto y el sábado 7 de agosto en el Centennial Park del Downtown de Fort Myers. Para los interesados en participar en el campeonato, el costo de la inscripción es de 100 dólares por equipo. La actividad es organizada por el Departamento de Recreación de la ciudad de Fort Myers. Así que aquellos que aman el voleibol y especialmente el de playa tienen una actividad este fin de semana. Yo sé que las damas están diciendo en casa, especialmente las solteras, allá es que hay que ir. Exactamente. Yo no soy soltera, así que no tengo que ir para allá. Yo me voy para mañana. Caballeros, nosotros también podemos ir a disfrutar de las maravillas del voleibol de playa, estar al pendiente del juego, ver si la volea estuvo bien levantada, si el ataque llegó. Podría ser. Lo del short lo dejamos para otro programa, señor director. Gracias. Bueno, se cumple el primer torneo de básquetbol. Estamos llenos de actividades deportivas en el día de hoy. Esto será también el próximo domingo 8 de agosto entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. La actividad se cumplirá en el James Stephens International Academy en el 1333 de Marsh Avenue en Fort Myers. El costo de participación por equipo para este torneo es de $212 por equipo. Aquí habrán premios desde los $500 hasta los $1,000 para los tres primeros equipos que se coronen como los campeones de esta primera liga de básquetbol. Escuchen este evento que ven a continuación. O véanlo. Viernes Caribeños en el mercado. Sabor, ¿dónde están los sombreros caribeños? A ver, resulta que hay una invitación muy especial y es para este viernes 6 de agosto en el Centro Comercial Mercato. Esto es en la 41 en la ciudad de Naples, en el condado Collier. La iniciativa forma parte de sus programas mensuales de fiestas los primeros viernes de cada mes. Así que allí habrá música de Jamaica en honor a su día de independencia. Además, la celebración inicia con la Semana de los Restaurantes con ofertas muy especiales. Estamos caribeños entonces. ¿Qué te parece? Hay que colocarse el sombrero caribeño porque vamos a la celebración caribeña en el mercado. Nos faltan las maracas nomás para estar. Y este tú sabes que es un lugar muy exclusivo donde va tanta gente, pero que cada día vemos más hispanos que disfrutan de las actividades que allí hay. Así que día caribeño para ustedes. Este próximo viernes. Deberían entonces hacer también el Festival Boliviano porque el viernes es la independencia de Bolivia. También deberían. Para que coincida Jamaica y Bolivia. Tal vez no saben, los tenemos que llamar. Por favor, hay que informarles. Bueno, este fin de semana es el día de los Boy Scouts. ¿Fue usted un Boy Scout? Por ello se organiza una actividad para el sábado 7 de agosto entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía en la oficina del Correo de Kepp Coral. La celebración familiar está diseñada para celebrar los 100 años de los Scouts. Habrán galletas, señor director, galletas. Y son gratis, además de muchas actividades para los que lleguen hasta esta celebración. ¿Tú fuiste una Girl Scout? No, yo no. ¿Y tú? Yo sí fui un Boy Scout. No, yo no fui. Llegué hasta la tropa también. Yo bailé, bailé. ¿Recuerdan el cumpleaños? Lo que decía la amiga de la manito aquí, lo clamoroso. Exactamente. Ahí está. Yo no fui Boy Scout, digo Girl Scout. Bueno, pero vamos a hablar de los talentosos niños este fin de semana. Hablando de niños. Se realizan audiciones para las obras Jungle Book y High School Musical. Las audiciones son este sábado 7 de agosto entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde en el Alliance for the Arts. Estas audiciones son para niños entre 5 a 13 años y para jóvenes de entre 13 a 18 años. Los niños deben llevar su pista, su hoja de vida y una fotografía. ¿Te suena la idea? Dedicado para ti. Dedicado para Daniel. Y para todas las madres de familia y padres que tienen talentosos hijos en casa, esta es una buena oportunidad. A lo mejor si ellos tienen el talento que se está buscando, pueden formar parte de estos montajes y estas obras maravillosas que se presentarán en el área. Excelente, excelente, de verdad que sí. Quedan pocos días para que usted disfrute de una espectacular exhibición. Solo hasta este próximo 15 de agosto, el Museo de Historia del Suroeste de la Florida tendrá la muestra Tutankamón, objetos maravillosos de la tumba del faraón. ¿Cómo suena esto? Para mayor información usted puede visitar el sitio en internet de esta organización. Y esto pinta tan tentador que te adelanto que mañana me voy para allá. Ah, y me vas a dejar sola. Me voy a ir a visitar a Tutankamón porque como solo va a estar hasta el 16 de agosto en el suroeste de la Florida, hay que ir y conocer y ver todas esas maravillas, todos los objetos que están en exhibición. Y no todos los días tenemos una muestra de esta talla en el suroeste de la Florida. Bueno, que te vaya muy bien por allá y espero verte aquí por televisión. Vamos a estar reportando desde el Museo de Historia del Suroeste de la Florida junto a Tutankamón. ¿Será que me va a salir el Tutankamón que tengo dentro de mí? ¡Ay! Yo no creo, pero qué bonita exhibición, así que no pierdan la oportunidad de asistir porque ya son los días finales. Y este fin de semana es el concierto tan, pero tan esperado de Alejandro Sanz. Él estará en el American Airlines Arena de Miami el sábado 7 de agosto y la presentación está prevista para las 8 de la noche. Las entradas van desde los 60 hasta los 110 dólares. ¿Será que hay? Yo voy a estar en el casting de Miami. O sea que puedes... ¿Puedo ir a ver, Alejandro? ¡Qué coincidencia! Gracias por siempre hacerme planificar mi fin de semana aquí en The Latino Salud. Para eso están los eventos de la semana. Muy bien. ¿A quién le gusta Shakira en el estudio? ¿A alguien le gusta Shakira? ¡Ah! Sí, a mí me escucho. A ver, no se escucha. ¿Le gusta Shakira? Bueno, queremos reiterarles entonces las fechas de las presentaciones de Shakira en la Florida. Ella estará el sábado 25 de septiembre en el Bank Atlantic Center en Sunrise a las 8 de la noche. También va a estar el lunes 27 de septiembre en el American Airlines Arena de Miami a las 8 de la noche. Y también estará el martes 28 de septiembre en el MW Arena de Orlando a las 8 de la noche. Y tú ni has hablado. Te lo tienes muy calladito. ¿La vas a ir a ver o no? Antonio, estamos en conversaciones con Antonio, si él me permite, porque vamos a ver si él acompaña al camerino o soy yo el que va. Ok, todavía lo están acordando. No me dañes el plan. Negociación. Yo me pregunto algo, ¿cómo quedarán los gauchos caribeños? Muy bien. Yo creo que sí. Lo vamos a probar más adelante. Todo el listado de los eventos de la semana está disponible por medio de nuestro sitio en la red. Además, recuerde que hay la opción para que usted comparta con nosotros las actividades que usted organiza y también para que nosotros las compartamos con la comunidad en general. Por supuesto que sí. Este segmento vive y late por usted, así que usted depende de nosotros que continuemos compartiendo con ustedes estas iniciativas. Participen en los eventos de toda la comunidad. Más adelante, la comunidad puertorriqueña.